Hoy llega el vídeo que todos llevabais meses esperando. Bueno, todos, todos no, pero ya hace tiempo que he perdido la cuenta de todos los mensajes que he recibido diciéndome, con mucha razón, enseña ya el color del Smart, ¡por Dios! Y es que hace ya casi un año que vinilamos este cochecito de aquí, el Smart Roaster Coupé que compramos en una subasta, con el vinilo más alucinante que pudimos encontrar, también denominador Tera por algunos daltónicos aburridos. Sobre todo, el más alucinante relación alucinación precio, ya que compramos un vinilo chino que costaba 10 veces menos que su equivalente en una primera marca, y que también costaba instalar unas 10 veces más, más o menos. Y bueno, hoy, varios meses, arreglos, chuches y hasta un track de ahí después, traigo las respuestas a todas vuestras preguntas. Lo que viene siendo la pregunta de de qué color es, y otras tantas relacionadas con el vinilo que casi nadie me ha preguntado, pero algo más tendré que sacar en el vídeo, con la excusa de que he tardado tanto en subirlo porque tenía que testear la durabilidad del vinilo. Pero no te preocupes, que si solo has venido a ver el color, no te voy a hacer esperar. En 30 segundos tienes cómo ha quedado el coche y ya podrás elogiar o insultar mi atrevimiento cromático y seguir con lo que sea que estuvieses haciendo. No le voy a dar dramatismo ni a poner un redoble de tambores, que ya era hora de sacar el color. Pero, ahora en serio, si quieres saber mi opinión sobre este vinilado, cuánto costó, si lo volvería a hacer, cómo ha aguantado el sol, la lluvia y el viento, o cómo ha sido conducir con él y si me ha parado alguna vez la policía, tendrás la respuesta a todas esas preguntas después de las tomitas que voy a grabar ahora mismo. Pero eh, si te gustan, suscríbete y dale like, que gratis. Gracias por ver el video. Tengo aquí la chuleta. Entonces, yo creo que para empezar el color no habrá dejado indiferente a nadie. A mí a día de hoy me sigue flipando, digo a día de hoy porque, pues como he comentado antes, hace meses que vinilamos el Smart. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a comentar todo eso que había dicho al principio, todas esas preguntas, que sí que es verdad que, hombre, me habéis preguntado de vez en cuando, sobre todo la más recurrente ha sido de si es ilegal este vinilo, de si me han parado alguna vez, de qué dice la gente por la calle, y luego pues cuánto ha costado, cómo de difíciles de poner, etc. Pero, eso sí, antes de responder a todas esas preguntas, tengo que dejar paso al patrocinador del video de hoy, que es CarVertical. Que los que llevéis un tiempo por aquí ya lo conoceréis, pero bueno, CarVertical básicamente es una plataforma para pedir informes bastante diferentes a los informes de la DGT, ya que estos informes se piden con el número de bastidor del coche. Son informes que recomiendo pedir, pues prácticamente sí o sí, cuando vayas a comprar un coche, sobre todo si es un coche más o menos modernito y un coche que sea importado, ya que CarVertical, a diferencia de los informes de la DGT, te puede dar información de muchas otras bases de datos, no solo de la del gobierno de España. Entonces, si el coche ha tenido un golpe, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, dependiendo de dónde se haya traído, si tiene kilómetros bajados, si ha quedado constancia en la casa oficial, todas esas cosas y muchas otras, además de que te dice equipamiento completo del vehículo, con el que salió de serie y muchas de esas cosas, que un informe de tráfico, pues está muy bien, hay que pedirlo siempre igualmente, pero muchas cosas complementarias y sobre todo que te pueden ahorrar un buen marrón, sobre todo en coches que han sido accidentados y luego se han vendido en una subasta o similar. Así que por el precio que tiene, si vais a comprar un coche, os recomiendo pedirlo siempre y además tenéis un 10% de descuento exclusivo con el link que vais a tener en la descripción de este vídeo, que está asociado a este canal para todos los suscriptores del canal. Así que, lo dicho, aprovecha si vas a comprar un coche, echa un vistazo y entra a través del link que tienes ahí abajo y si no, código ENCHEMA, tendrás un 10% de descuento. Y una vez dicho esto, ahora sí, tengo aquí la chuleta, hoy salgo así con abrigo y todo porque hace un día que, bueno, está aquí medio nevando, hace un frío horrible y he puesto aquí el trípode tal como está el taller detrás y he dicho voy a grabar ya esto porque llevo queriendo subir este vídeo, ni se sabe y al final por H o por B, con todo el jaleo que estamos teniendo ahora mismo aquí en el taller, si no, nunca acabo de subir el vídeo. Entonces, chuleta, voy a ser claro y conciso lo máximo que pueda. ¿Cuánto cuesta vinilar así el coche? Aquí esto tiene un poco de matices porque depende de dos cosas. Primero depende de cuándo compraste el vinilo y con esto me refiero a que los precios de este vinilo en concreto han subido bastante en el momento. Y además aquí también tengo que especificar una cosa y es que, como habéis visto antes en las imágenes, el coche tiene dos colores, al igual que tiene originalmente el Smart Rooster. Tiene el color de lo que es el bastidor, por así decirlo, y tiene el color del resto de la carrocería, de las puertas, el capó, las aletas, etc. Entonces aquí nosotros cogimos dos vinilos diferentes y el vinilo principal, el que más se ve, ese camaleón cromado, eclipsa bastante al otro, pero el otro es un vinilo que está también muy, muy, muy chulo y que si vinilásemos un coche entero con ese color quedaría chulísimo porque es como un gris que tú a primera vista lo ves y parece un gris normal y corriente, pero cuando le da la luz tiene como una especie de efecto arcoiris y es un gris súper chulo porque empieza a brillar como si fuese un arcoiris. Tampoco a brillar porque no es un vinilo metálico, pero es así como un satinado que luego cambia, tiene un montón de colores cuando le da la luz del sol, que en cámara es muy difícil grabarlo, pero mola mucho y lo he dicho, aquí lo eclipsa el primer vinilo que es el cromado este, que tú ves el cromado con todos los colorines y ya pues no te fijas en el otro, pero el otro vinilo está muy chulo también y al final lo cogimos también porque era muy parecido al color original que es el gris metalizado normal del bastidor del coche, pero con un toque diferente. Pero el tema, lo que quiero decir es que compramos dos rollos de vinilo, podríamos haberlo hecho quizá si hubiésemos sido muy finos aprovechando todo el vinilo solo con un rollo, pero cada rollo de estos en su momento costó unos 300 euros, más o menos aproximado porque creo que eran 350 dólares o 300 dólares o un poco menos más el envío, en fin, más o menos los dos rollos de vinilo puestos aquí en España costaron ambos unos 600-700 euros, que aquí a lo mejor algunos se llevan un poco las manos a la cabeza porque se pensaba que esto era mucho más barato y vuelvo a recordar que estos son vinilos de muchísima más baja calidad que las marcas premium como puede ser Exis o 3M y además ahora mismo han subido ya los precios, todos los precios de todo este tema al igual que con muchas otras cosas han subido y en este caso estos vinilos ahora mismo, aunque teóricamente también han mejorado la calidad, yo todavía no he probado ningún vinilo nuevo así que no os lo puedo decir. Pero bueno, Kevin por ejemplo que nos echó una mano a vinilar el Smart, ha comprado un rollo de estos de los nuevos para instalarlo en el coche de un cliente porque estuvo hablando con la empresa y teóricamente lo he dicho, había hecho varias mejoras en el vinilo y bueno, pues cuando le vea ya me contará a ver qué tal le sale vinilar el coche con el vinilo este nuevo. A día de hoy, solo uno de estos rollos de vinilo, me comentó Kevin que había subido bastante de precio, más del doble o incluso más del triple, o sea que ya no estamos hablando de algo de 300€ sino algo fácilmente de entre 700 y 1000€ y esto volvemos a lo mismo, solo el vinilo porque aquí el tema es que el precio también varía dependiendo de si lo quieres hacer tú y pegarte la paliza como hicimos nosotros en el caso de este vinilo o lo quieres llevar, le quieres llevar el coche a un profesional para que lo vinile él y es que volviendo de nuevo al tema de los vinilos, el precio de un vinilo varía muchísimo dependiendo del tipo de vinilo que es, no es lo mismo un vinilo con un color sólido que uno con un color metalizado, que uno con purpurina, que uno cromado, que uno mate, hay tropecientos tipos de vinilos, hay empresas que están haciendo locuras y puedes hacer coches alucinantes, pueden parecer incluso horteras, extravagantes, pero bueno, el caso es que llaman mucho la atención y puedes hacer auténticas locuras con el vinilo que no puedes hacer con la pintura, pero por ejemplo un vinilo como este, como el del Smart, de una empresa premium como puede ser pues eso, Exis, 3M o marcas similares, nos estamos hablando de que un rollo de unos cuantos metros puede, para hacer un coche entero, puedes irte fácilmente a 3.000, 5.000 euros si es un vinilo muy muy bueno y eso es solo el rollo de vinilo, entonces, vinilar, mucha gente lo ve como una alternativa a pintar y no tiene nada que ver, para mí son cosas completamente diferentes vinilar y pintar el coche y al final, bueno, eso es otro vídeo que no me voy a enrollar aquí. El tema, mano de obra, por ejemplo, aquí lo que te habrías ahorrado en el vinilo lo habrías tenido que pagar en mano de obra si quisieras que un profesional te vinilarse el coche con esto porque es horroroso vinilar con ese vinilo, o sea, que era otra de las cuestiones, de las preguntas que me habían hecho, ¿cómo de difícil era vinilar el coche así? y o sea, nosotros lo hicimos entre 3, tirando 2 mientras el otro pasaba con la pistola de calor y demás, o sea, fue horroroso y como te toque un coche como el Smart, que puede parecer a primera vista que no, pero sobre todo en las aletas, tiene unas curvas que son bastante difíciles, pues te va a hacer sudar. El capó, por ejemplo, hombre, con mucha práctica, con mucha amaña, un buen profesional, pues sí, probablemente habría podido hacer el capó de una pieza entera, pero nosotros al final lo tuvimos que dividir en dos y hacer el capó con dos cortes, bueno, con un corte en medio, pero con dos trozos de vinilo, porque era imposible moldear el vinilo sin que se acabase rajando y de hecho lo intentamos hacer en una y las otras veces que lo intentamos se acabó rajando completamente el vinilo y al final lo tuvimos que cortar por la mitad y poner un corte en medio. De hecho, vais a ver muchos supercoches que están vinilados con este tipo de wraps, sobre todo pues en plan Estados Unidos, Dubái, cosas así, y a día de hoy, como digo, cada vez mejora más la tecnología y es más fácil vinilar con este tipo de pegatinas gigantes, pero vais a ver que muchos supercoches cuando están hechos con este tipo de vinilos, en todas las aristas les ponen como unas líneas así para hacerlo como rollo Tron, como para que quede más guapo, pero en muchos casos esas líneas que ponen en las aristas no son para hacerlo más guapo en sí, sino que son para de una manera un poco inventiva disimular todos los cortes que hay que hacer, porque sobre todo antiguamente esos vinilos eran muy difíciles de poner y había cortes que sí o sí ibas a tener que hacer cortes e ibas a tener que hacerlos en el sitio que menos se notase, pero en este caso yo no he probado hacerlo con un vinilo, pues como digo, de los que son 10 veces más caros, pero estoy seguro de que es muchísimo más difícil, Kevin que ha vinilado con ese tipo de vinilos, o sea que es mucho más fácil, Kevin que ha vinilado con ese tipo de wraps, él sí que nos lo ha dicho, que es bastante más fácil, cuanto más pagues en material, pues obviamente más fácil va a ser luego instalarlo. Entonces, aquí viene una pregunta también que me ha hecho bastante gente y es, sobre todo Kevin, y es si después de esto lo volvería a hacer. A ver, ¿volvería a coger otro coche y vinilarlo o este mismo coche y vinilarlo igual? Pues en ese sentido no porque ya lo he hecho, si volviésemos al principio del todo, pues quizás sí porque el resultado que tienes es brutal y si tienes una empresa o eres alguien que necesita, por así decirlo, promocionar algo, quieres que tu coche se vea con tus rótulos, lo que sea, o sea, es una locura, la gente se queda toda mirando el coche y llama muchísimo la atención, la atención que atrae si es un coche para ir a un evento o para cualquier cosa así, es brutal. Y no tiene nada que ver con cualquier tipo de pintura lo que es este vinilo. Pero yo ahora mismo me entran ganas de pegarme un tiro si pienso en volver a vinilar el coche así porque fue insufrible. Entonces, puede que más adelante otros coches, si hacemos cosas así, los hagamos, pero tocará. Tocará, porque al final esto es lo de siempre, en general no siempre, pero el 95% de las veces lo barato suele salir caro y si volvemos a hacer esto más adelante, pues pagaremos vinilo bueno, vinilo de calidad, aunque salga mucho más caro y pues lo llevaremos también, si no lo hacemos nosotros, a un centro de profesionales que lo puedan hacer en condiciones y que dejen el coche. Que de nuevo, un sitio que vinile muy bien el coche, no estamos hablando de algo que sea en mano de obra 1.000 o 1.500 euros, sobre todo si hablamos de desmontar piezas, de vinilar interiores y de todas esas cosas y ya no hablemos de diseños personalizados o wraps personalizados. Luego, también otra cosa que me ha preguntado la gente, en el caso de este vinilo, durabilidad y calidad de este vinilo, que si no recuerdo mal, no quiero meter la pata, pero creo que este vinilo era de una marca que se llama Vinil Frog, que era una marca nueva que igual va avanzando y la verdad que no son de la mejor calidad pero están haciendo cosas muy chulas. Durabilidad y calidad. A ver, aquí hay una cosa que sí que es un punto en contra de este vinilo, si te moda el detailing y tener el coche impoluto, este vinilo tiene un problema y es que se araña con nada. De hecho, habréis visto al principio del vídeo que es algo como retirando, como un film de plástico, una protección de plástico y es porque el vinilo a la hora de aplicarse lleva esa protección, lleva esa película para que luego tú, porque tú al final tienes que pasar la espátula, la mano, la pistola del calor, etc. y cuando tú ya tienes esa pieza vinilada o el coche vinilado, pues retiras esa película protectora, que es como el típico plastiquito que te viene en la pantalla del móvil cuando lo compras nuevo, por así decirlo, y se queda el vinilo pues ya flamísima. El vinilo flamísima te dura hasta que lo lavas por primera vez o hasta que pasas el dedo por primera vez. O sea, en el caso de este vinilo en concreto, así cromado y tal, tiene micro arañazos todo el vinilo. O sea, a la que lavas el coche una vez a mano, que además el coche una vez se lo llevó mi padre y se puso a lavar el coche, que en vez de usar un trapo de microfibras, creo que usó como una esponja o algo así, una cosa normal. Y el día siguiente que vi yo el coche dije, madre mía, ¿pero qué has hecho con el coche, por favor? Porque se notaban los arañazos en todo el vinilo. En el caso, por ejemplo, del otro vinilo que va en el bastidor, esos arañazos no se notan o no se notan apenas. Pero en este, si eres de esas personas que les gusta tener el vinilo y el coche así, ojo. También es verdad que estos son cosas que al final, incluso a veces puliendo con pistola de calor y demás, las puedes quitar, pero vamos, que tengas en cuenta que como caiga polvo encima, le pasen la mano, o cualquier cosa así, vas a tener micro arañazos en todo el vinilo y al final, este es un vinilo, que como digo yo, es para verlo muy bonito a distancia desde 3 metros. O sea, tú ves el coche, te alucina, te flipa, te impacta completamente, pero en el momento que tú te acercas y te pones así, a ver las esquinas, a ver esto, a ver aquello, vas a ver que es un vinilo, que obviamente también esto depende de la calidad del vinilado, de cómo de profesional sea el vinilado, pero vas a ver que es un vinilo barato y que tiene bastantes defectos. También, cosas que nos han pasado, que no sé si tendré por aquí algún clip, pero bueno, en una de las aletas, de estas que os digo que es bastante difícil de vinilar en el Smart, como tiene una zona que tienes que hundir bastante el vinilo para que se pegue, esa zona que a cierto tiempo se levantaba un poco y se hacía ahí como una burbuja, como una pompa. Pues un día, estando en una gasolinera, en un viaje, estaba el coche aparcado en el área de servicio, y bueno, desde el restaurante vimos como una niña se acercaba a ver el coche y demás, porque a los niños les llamaba un montón la atención y veíamos ahí como que se ponía a holgar un poco o algo. Y luego salimos, nos acercamos y vimos lo que había estado holgando y es que había reventado la pompa y faltaba un cacho de vinilo en la aleta del coche. Y eso, por ejemplo, que a Sana se le da de maravilla, eso lo tengo que decir, el tema de hacer recortes y demás con el vinilo, pues Sana lo reparó, hizo ahí unos cortes, que la verdad que, lo que digo, cuando tú lo ves, te tienes que fijar mucho, sobre todo por el reflejo de la luz y demás, no se nota apenas nada y quedó bastante bien porque se notaba un montón que era ahí un cacho que no brillaba en medio de la aleta. Entonces, bueno, también ahora, antes de grabar las tomas, había un cacho que de abajo había entrado un poquito de agua y ya se había despegado y lo he tenido que cortar y quitar el cacho, que también es verdad que son cosas que con otros vinilos te va a pasar, pero el tema de este vinilo es que lleva como una especie de malla metálica por dentro, por así decirlo, para poder hacer ese efecto cromado y camaleón y eso hace que el vinilo sea mucho menos flexible y mucho menos estirable, por así decirlo, y moldeable que un vinilo de otro tipo con un color sólido. Luego vamos con la pregunta de si me han parado y me han multado alguna vez por llevarlo y aunque parezca mentira, porque el coche se ha estado utilizando bastante, se ha estado utilizando a diario, hemos hecho viajes con él, no nos han parado ni una sola vez con el coche, ni nos han dicho nada por el vinilo y el coche ha pasado también así y te hubes. Entonces, a lo de si es ilegal llevar este vinilo, que es otra pregunta también recurrente. Aquí depende mucho también es lo de siempre, lo tienes que dejar a la interpretación de quien te toque, porque teóricamente, según la ley, no puedes llevar nada, ningún tipo de pintura ni nada similar que refleje la luz, entonces, o que pueda provocar deslumbramientos. Entonces, en este caso, tanto como provocar deslumbramientos, creo que es un poco exagerado, pero sí que es verdad que refleja la luz, sobre todo en las horas del día que da el sol directamente. Pero no es una cosa muy loca como podría ser un espejo o un vinilo completamente, puramente cromado y nadie se nos ha quejado, ni nos han dado largas, ni en fin, tú lo ves, sino es un coche que te deslumbre. O sea, es de estas cosas que a lo mejor el cromado de un coche, de un Chrysler 300C que lleva un montón de cromados, o un coche similar, algo de que justo de los rayos de luz, de los rayos del sol, que peguen en el cromado con cierto ángulo y justo tú mires ahí y te deslumbre. O sea, tiene que darse una cosa así, de que justo el sol pegue de una manera y tenga ahí una curvatura para que te deslumbre justo en ese punto el vinilo, pero no es un vinilo que deslumbre cuando vayas conduciendo ni nada así. Entonces, a la pregunta de si es ilegal, pues depende de quién nos toque. Nosotros, ya os digo, ha pasado el coche ITV, no nos han puesto ninguna multa, nunca nos han parado, ni nos han puesto ningún problema. El vinilo es súper cantoso, pero como digo, no es algo que no puedas mirar al coche cuando haces eso. Y luego también la pregunta, ya para terminar, de cómo reacciona la gente. O sea, esto es lo que os decía antes, que si tenéis una empresa y os sale rentable hacer una cosa así, haciendo vuestros números y demás en un coche, o sea, es una locura. Todo el mundo se gira a mirar el coche, todo el mundo se hace fotos cada vez que dejo el coche aparcado. O sea, dejo el coche aparcado en el gimnasio y a veces cuando me pongo arriba en el gimnasio, que hay unas cristaleras, ya terminando de entrenar, miro hacia el coche y siempre que pasa todo el mundo se queda mirando el coche, hace fotos y siempre, rara es la vez que lo aparqué, más de 20-30 minutos y no haya alguien que pase y se pare y se haga una foto con el coche. O sea, me ha etiquetado, antes de sacar este vídeo, me ha etiquetado un montón de gente en el coche de que lo ha visto por la calle y sabía que era el nuestro porque ponía RPM Diller y tal y nos ha etiquetado. Gente, suscriptores que me han pasado la historia de otra persona que no me sigue ni que no tiene nada que ver con el canal, que había visto el coche por la calle, se había hecho una foto y era conocido, amiga de este suscriptor o lo que sea, había visto sus stories y me lo había enviado porque habían visto el coche y se habían hecho una foto. O sea, todo el mundo se hace fotos con el coche y más este coche que es verdad que hace mucha gracia porque es así deportivo, muy pequeñito y demás y está chulísimo y llama un montón la atención. Me dice aquí uno de nuestros mecánicos que tan deportivo como un Miata. ¿Será por el cambio automático? Porque por lo menos tiene turbo. O sea, yo creo que hasta corre más que un Miata o por lo menos te da más sensación que un Miata. Coches de peluqueros. Y he tenido cinco, ¿eh? Y nada, pues poco más, ya simplemente comentaros qué va a pasar con este coche. Para empezar vais a ver algún que otro vídeo más con él porque le hemos hecho cosas, le hemos montado semi-slicks, le hemos montado los insertos de poliuretano en los tacos de motor que cambian los tres tacos de motor. Seguramente sea el vídeo que veáis más adelante que es un horror cambiar los tacos de motor en este coche también. Cuando cambian los tres es horroroso, pero bueno, si tenéis un Elmar Robster y queréis hacerlo, quizás os quiten las ganas y os den ganas de llevarlo a un taller. Como por ejemplo este. Pero bueno, en ese caso ya no lo haré yo. El mecánico que me dice que es peor que un Miata, ese será el que ya hará los tacos de motor. Así que, ¿qué va a pasar con él? Lo que vamos a hacer ahora, sinceramente, al igual que con muchos otros coches que estoy haciendo, es ponerlo en venta. Ya he vendido varios y es que estoy a tope con el taller. Estamos bastante centrados en el taller porque aparte de todo lo que veis de fondo ahora mismo, tenemos toda la calle llena de coches, más los que tienen que traer. Se va a incorporar ahora a otra persona más también porque ya no dábamos abasto. Y bueno, pues el coche de momento lo voy a poner a la venta. Y de nuevo, va a ser una de estas cosas de, oye, que no se vende. Fantástico, lo voy a seguir utilizando. Es un coche que no gasta nada. Gasta como 5 litros, 4 litros y medio de gasolina, dependiendo de cómo lo lleves. El impuesto de circulación es bajísimo porque el motor es pequeñísimo y tiene muy pocos caballos fiscales. Es muy barato de mantener. Quitando alguna que otra cosa que es un mal endémico de todos, como el tema del techo, que por ejemplo este ya lo tiene solucionado porque anulamos el techo eléctrico de lona y le montamos un hardtop hecho a medida. Tiene alguna que otra cosilla el coche, pero es un coche que va súper bien, muy económico, muy divertido, a pesar del cambio automático. No gasta nada y lo tenemos ahí vinilado que llama un montón la atención. Así que si mientras que lo tengo a la venta el coche no se vende, oye, el coche lo seguiremos utilizando. Y nada, cuando suba este vídeo no sé si lo habré puesto ya en venta. Si no os dejo mi Instagram por aquí, pues si queréis escribirme preguntando por él. Y si no, pues os dejaré el link de venta abajo en la descripción. Así que también deciros que mientras no se venda el coche, yo voy a seguir grabando vídeos con él porque yo quería hacerle más cosas. Tengo ahí unos muelles deportivos para montarle, que llevan ahí los muelles dos años y todavía no se los he montado. Quería hacerle un escape más adelante también. En fin, yo lo voy a anunciar. No lo voy a anunciar tampoco barato ni como para quitarmelo encima porque no es mi intención. Como digo, quiero venderlo por un precio justo. Y si mientras no se vende, pues seguiré haciéndolo cositas. Y todo eso lo iréis viendo también por el canal. Así que, nada, aquí tenéis ya el vídeo por fin. Creo que no se me olvida nada. El vídeo del fantástico color del Smart. Me tenéis en Instagram para cualquier cosa, redes sociales del taller y todo eso lo tendréis también abajo por si tenéis cualquier cosa que hacer aquí en el taller o lo que sea. La web, la tienda online, todo. Como siempre lo tendréis abajo en la descripción. Y también deciros que está habilitada ya la opción de miembros del canal que podéis acceder a varias ventajas y a descuentos exclusivos como por ejemplo en el taller y en la tienda online solo si sois miembros del canal y pues que es una forma más de ayudar al canal porque estoy ahora comprando bastantes cositas en cuanto a micrófonos, temas para grabar y demás que aunque esté grabando con el iPhone hasta que demos un salto a una cámara de esas tochísimas el iPhone creo que da una calidad muy muy buena y quiero sacar el máximo partido, el máximo rendimiento. Así que si vosotros queréis nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos porque tengo que terminar de editar esto y subirlo hoy mismo y voy un poco justo de tiempo. Así que hasta la próxima. Esto básicamente lo que hace son dos cosas. Lo primero, estaba también bastante machacado. Aquí veis cómo debería estar y cómo está. Y como demonios quitas dos tornillos que están aquí arriba, ¿vale? Donde estoy tapando con los dedos, ¿veis? Desde aquí arriba, ¿cómo demonios quitar los tornillos? Porque ya estáis viendo el espacio que hay.